Si eres parte de la gran mayoría de peruanos que no quiere a ninguno de los dos candidatos No votes en blanco, elige tu lucha Votar en blanco es lavarse las manos y para eso ya tenemos a los políticos Elegir tu lucha es comprometerte, entender qué candidatura le hará menos daño al país Para que después de elegirla estemos encima de ella Como una sociedad vigilante Activa Comprometida Que no les va a permitir que hagan lo que quieran con el país Elige tu lucha hermana Elige tu lucha hermano Y organicémonos como sociedad para cuidar de nuestro país Recuerda, no votes en blanco El Perú necesita tu decisión